3.13, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Es la pregunta de los siglos. Cuando alguien desobedece a Dios, primero viene el enticement, viene lo que es la codicia, viene la tentación, y el diablo te insta a usted pecar y usted disfruta un momento de lo que es el pecado. La tentación en sí no es pecado, pecado es ceder la tentación. Y nadie que es tentado, es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie, cada uno es tentado por su propia área de concupiscencia. Pero después que la persona peca, entonces viene el horrible sentimiento que el diablo viene a ti y te acusa, y te apunta el dedo y dice, conociendo al Señor, tú hiciste eso, ¿eh? Entonces primero él te dice que no hay ningún problema. Primero él te tienta y él te lleva a pecar, y cuando él peca, entonces él te acusa. Dios dio la instrucción bien clara a Adán y Eva que no comían el fruto. Fíjese bien que Dios dijo a la mujer, algunos teólogos dicen que realmente, y Pablo lo menciona, fue la mujer que pecó. Por la mujer que pecó, porque Dios no dijo a Adán, Dios dijo a Eva, no comeréis el fruto. Y estamos metidos en todo este problema, hermano, por una fruta. Estamos metidos en todo este lío y toda esta violencia y crimen y violación y guerra y asesinato. Desde cuando el hombre desobedeció de libre y espontánea voluntad. ¿Usted realmente cree que Eva puso un calibre 38 en la cabeza de Adán y le dijo, tú come esta fruta o te revento la cabeza? No, él comió de libre y espontánea voluntad, libremente. Seguro que el pobre Adán trabajó todo el día en el jardín cansado y cuando llegó, ahí estaba su mujer. Sentada en el sofá con una ropa de Victoria's Secret, con perfume, porque el pobre de Adán, hermano, imagínese. En realidad, nosotros estamos metidos en ese tremendo problema. Fíjense que bien dijo, Dios dijo a la mujer. Dios no dijo al hombre, pero ok, por la mujer nació a Jesús. Ok, vamos a empatar aquí las cosas para no nos metemos en problemas. En realidad, los dos pecados. Pero Pablo dice bien claro, porque el diablo engañó a Eva. Entonces, Eva, como había comido el fruto, hizo que Adán lo probara. Pero el pobre, ¿qué iba a hacer, hermano? Como alguien dijo, un hombre dijo, mi palabra es siempre la última en mi casa. Sí, ¿cuál es? Sí, señora. Como aquel que murió y fue al cielo y había una línea larga y enorme de los que la mujer le mandaba. Pero había solo uno en una otra línea, solo uno. Y Pedro le dice, le dice, ¿por qué usted no está en la otra línea como todos? ¿Por qué usted está aquí solo? Porque yo me paré firme. Ah, sí, ¿por qué usted está aquí? Porque mi mujer me dijo que estoy aquí. Está con mi hermano que dijo, pedía una mujer como Dios manda. Y él me mandó una que manda como Dios. ¿Qué has hecho? Esa pregunta transciende cultura, transciende idiomas, transciende dialecto, transciende todas las lenguas, transciende a la humanidad. ¿Qué has hecho? Cuando la persona se da cuenta del gran problema que está metido cuando la persona peca. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. El pecado te va a costar más caro de lo que usted puede pagar. El pecado te va a llevar más lejos de donde usted quiere llegar. Y el pecado te va a mantener más tiempo de lo que usted quiere quedarse. El pecado siempre irá a destruirte. El diablo lo pone muy fancy, pero es pecado. Dios dijo a la mujer, y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Nadie nunca asume sus propios pecados. Nunca asume a alguien sus propios pecados. Cuando agarra a un ministro que está en pecado y adulteró, y entonces se arrepiente y él llora y es restaurado, pero porque lo agarraron. Si no lo hubiera agarrado, él lo hubiera siguiendo pecando. Pero el arrepentimiento es cuando nadie sabe de su pecado. Y usted viene delante de Dios, usted llora y se arrepiente y pide perdón con corazón quebrantado, y usted confiesa y se arrepiente. Este es un verdadero arrepentimiento cuando nadie lo ha descubierto. Muy fácil alguien se arrepentir y pedir clemencia delante de una corte cuando te hayan agarrado. Otra cosa es usted hacer solo en el cuarto tuyo de tu cuarto, y decir, Señor, pequé contra ti. Nadie lo sabe, solo tú, pero pequé contra ti. Nosotros tenemos que tener, hermanos, la capacidad de nosotros admitir nuestros propios errores, admitir nuestras fallas. Ya no somos más niños como el niño que puso su mano en el bucker, en el vidrio lleno de chocolate. Tenía la boquita llena de chocolate, toda embarrada, y con la manito. Y la mamá le dijo, tú eres el que está comiendo. Yo no, mami, yo no. Y toda boca estaba llena de chocolate. Si nosotros tuviéramos una sociedad responsable. Porque hoy en ese país, todo el que mata tiene problema mental. No, es increíble. Todo el que mata tiene problema mental. Problema mental. La Biblia no habla, no da excusa ninguna a un asesino. Sí hay problemas mentales. Pero qué interesante, él toma el arma, él pone la bala, él hace premeditado, él va a un lugar público, él planea y dispara. Eso no es enfermedad mental. Ese es un asesino. Entonces nadie iría al infierno. Usted es responsable por tu alma. Yo soy responsable por la mía. Usted va a contestar delante de Dios. Yo voy a contestar delante de Dios. Entonces es mejor que nos pongamos a arreglarse con él ahora. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad, Señor, en esta noche. Gracias por lo que tú hiciste jueves, viernes, ayer y lo harás hoy. Gracias por toda la gente que ha visto en Facebook e Instagram, más de 24 mil personas, que tú, Señor, seguro que has salvado centenas de gente y libertado y sanado y hecho que los descarriados volvieran a ti. Padre, gracias por esa campaña. Gracias por todo lo que tú has hecho. Bendiga a los pastores Mengíbar. Bendiga, Señor, su familia. Bendiga a los líderes de esta iglesia, a los pastores de esta ciudad, de esta región. Y gracias por todo lo que tú has hecho y tú seguirás haciendo para tu honra y para tu gloria. Y reconociendo que Irion no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Responsabilidad. Nadie más quiere asumir su responsabilidad. Nadie. Hay excusas para absolutamente todo. La gente da excusas para todo. Mira cuando David pecó con Betziba. Entonces escribió el Salmo 32 y el 51. Hace que Dios habló a Natán y Natán lo confrontó. David pudiera haber dado todas las excusas que él quisiera. Él pudiera haber dicho, yo soy el rey. Yo tengo la autoridad de tener la mujer que yo quiero. Yo estoy bajo estrés. Estoy bajo... Gobernar Israel no es fácil. Él pudiera haber dado todas las excusas que usted quisiera. Pero cuando Natán lo enfrentó a él y le contó la historia que usted ya sabe. David se quebrantó delante de Dios. David escribió el Salmo 32 y el 51. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios nunca. El altivo, el orgulloso, el soberbio nunca da su brazo a torcer. Nunca. Él siempre culpa a alguien más. Y nosotros los humanos somos especialistas en dar excusas. Especialistas. Cuando Dios habló a Adán que él había pecado también, le dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Acabamos de leer. Mosé es en éxito 3, pero yo no sé hablar. ¿Quién soy yo para hablar a Faraón? Siempre dame excusas. Aarón es 32. El pueblo me dio el oro. Yo solo hice el becerro. Cuando Aarón sabe bien claro que fue él que lo hizo. El rey Saúl, en 1 Samuel 15. Cuando no mató a Amalek, el rey de Amalek, y no destrozó todo, que usted ya sabe. El pueblo quiso lo mejor del ganado para ofrecer al Señor. Gedeón 6.15, Gedeón dijo la excusa típica para no servir al Señor. Yo soy el más pobre. Mi familia es la tribu más pequeña, la tribu de Manasés. Los perezosos, en Proverbios 22.13, el aragán. Un león está afuera en la calle, sería muerto. Nunca hace nada. Nunca trabaja para Dios. Nunca ganan almas. Nunca escriben. Nunca se van a tocar puertas. Nunca visiten un hospital. Gedeón 6, Dios dijo que lo haría un gran profeta. Digo, yo soy un niño. Yo no sé hablar. El Dios miedoso y desobediente, Mateo 25, fue y escondió el talento. Usted no debería haber puesto mi dinero en el banco para correr interés. O sea, Dios es un economista, es un inversionista. Nosotros somos especialistas en dar excusas. Especialistas en nosotros intentar justificar delante de Dios. El único problema es que Dios no acepta excusa ninguna porque Dios conoce en sus corazones. Dios creó nuestra conciencia y nuestra conciencia te dicta a ti el bien y el mal. La Biblia dice bien claro, bien claro, en Romanos 1, que no quisieron conocer a Dios. Y viendo la gloria de Dios a través de la creación, Dios puso en la conciencia. La persona sabe conscientemente, cristiano o no, sabe lo que está equivocado o no. Sabe. Porque Dios no es injusto en condenar a alguien sin antes demostrar la convicción de lo que es el bien y el mal. Eso ya está dentro de usted. Tu conciencia y el sentido del bien y el mal es como la sangre suya. Usted no necesita creer que usted la tiene. Usted nace con ella. Entonces, las universidades de hoy dicen que no hay verdad absoluta. Que la verdad mía no es la misma que la tuya. Que la verdad tuya tú crees de una manera y yo creo de la otra. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos estaremos delante de Dios algún día y la verdad absoluta es su palabra. That's it. Queriendo aceptar o no es lo que está aquí. Como un maestro en Inglaterra, ateo, que criticaba la Biblia, criticaba la Biblia, criticaba la Biblia, criticaba la Biblia. Y un otro maestro, un colega cristiano, dijo, ¿por qué tú no dejas la Biblia en paz? La Biblia nunca te ha hecho daño. Y él dijo, es porque la Biblia no me deja en paz a mí. Porque la Biblia dice que tendremos un día de juicio delante de él. Entonces, es mejor arreglarse ahora. Es mejor ponerse a cuenta con él ahora. El Señor dijo a la mujer bien claro, ¿qué es que has hecho? Si el Señor viniera ahora a buscar su iglesia, ahora, aquí y ahora, ¿usted subiría con él? Es increíble que yo recibo e-mails, usted no tiene idea, de nuestro ministerio recibe e-mails, de cristianos, entre comillas, que están viviendo en pecado. Ellos saben que están en pecado. Sin embargo, ellos viven como que si nadie sucediera. ¿Cómo es posible una persona no tener el temor de Dios si a cualquier momento se puede tener un accidente, a cualquier momento se puede tener un ataque al corazón, a cualquier momento se puede tener un derrame, a cualquier momento el tren le puede agarrar? Pero eso es increíble. La persona dice mañana, mañana, mañana. ¿Usted sabe el mañana? Si nosotros no sabemos ni dos minutos de aquí a dos minutos, ¿cómo vamos a saber el mañana? En primer lugar, la Biblia dice bien claro, ¿qué es que ellos habían hecho? Ellos habían desobedecido a Dios libremente. La desobediencia trajo el pecado, la enfermedad y la muerte. Desobediencia. La desobediencia está arraigada dentro del corazón humano. Genes 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido. Ya ve, ella comió primero. La mujer comió primero, que quede sentado. Pero usted está perdonado. El cual comió ella, y le dio a su marido, y el cual comió. Desobediencia. Ahora, ponga esa palabra en su corazón en perspectiva teológicamente hablando. Dios pudiera haber puesto el árbol en un rincón, allá en el huerto del Edén, lejos, lejos. Dios puso el árbol en el centro del huerto del Edén. ¿Por qué lo puso en el centro? Porque todos los días, cuando Adán y Eva tenían que pasar por el mero del jardín, para cuidar el jardín que Dios le había puesto, ellos tenían que recordar la palabra de Dios. Dios puso en el centro para probar a ellos la obediencia. Si Dios lo hubiera puesto allá, escondido en un rincón, nunca hubiera pecado. Pero la curiosidad mató al gato. Todos los días miraban el árbol y todos los días se recordaba lo que Dios había hecho. Y el corazón humano es terrible. El corazón humano es terrible. El corazón humano siempre quiere algo que no es de él. El corazón humano siempre desea y va a codiciar algo que no es listo. Si Dios había dicho que no, lo desplecieron. Si Dios había dicho, coma del fruto, hubiera dicho, no hay otro, tiene que ser ese. Porque siempre la naturaleza humana es en contra de lo que Dios ha determinado. Es la rebeldía del corazón del hombre. El hombre no quiere aceptar a Dios. Los ateos, los secularistas, los que se burlan de Dios, no se arrepienten por su orgullo y por su soberbia. Prefiere ir al infierno, a una cárcel eterna, a la iglesia solamente doblarse delante de Dios y reconocer que está mal. Basta solo arrepentirse, confesar, reconocer, decir, Señor, es verdad. Tu palabra dice, he pecado contra ti, pero no. La persona sigue, la persona sigue y la persona persevera y la persona persevera. Y Dios habla una vez y Dios habla dos veces. Dios envía a sus profetas y Dios trae una enfermedad y Dios trae un problema financiero. Y Dios trae una crisis y trae otra y Dios te llama y te llama y te llama la atención y te llama. Y la persona no quiere oír hasta que Dios entonces trae el juicio. Cuando tus hijos eran chicos, usted nunca disciplinó a tus hijos. Carter y Junior fueron dos hijos extraordinarios. Pero déjame decirte, de vez en cuando ellos llevaron muy buenas nalgadas. Entonces, los médicos de hoy y los psicólogos de hoy y los psiquiatras de hoy dicen que le hacen daño a usted corregir a sus hijos. Oh, sí. Un psiquiatra muy famoso en San Diego dice que usted no debería corregir a sus hijos. Su propio hijo se suicidó porque era un indisciplinado. El libro de Proverbios dice, bien claro, corregue a tu hijo con vara, librará su alma del infierno. Claro que usted no va a espancarlo y usted no va a abusar, que usted va a terminar en la cárcel. Pero en mi tiempo había orden y disciplina. No, hombre. Cuando mi padre sentaba en la mesa, con la mirada de los ojos, y como yo ya tenía el don del discernimiento, yo ya sabía lo que el viejo estaba diciendo. No necesitaba ni hablar. Cuando llegaba un vecino, alguien era así, así, con los ojos. Y si no obedecía, él llevaba la mano en el cinto. Y usted se levantaba calmadito porque usted ya sabía que venía el tren. Eso no existe más de esa disciplina. No existe más de esa disciplina. Y cuando no se disciplinan los niños, los niños crecen desobedientes. Desobedientes a los padres, a los maestros, a la policía. Va a terminar en la cárcel el día de mañana. Tenemos una generación que es un caos. Los profesores tienen miedo de los padres. Los padres tienen miedo de los hijos. La mesa de educación tiene miedo del distrito escolar. El distrito escolar tiene miedo del high school o de la escuela mediana. El high school tiene miedo de lo que es las autoridades. El concilio de la ciudad. El concilio de la ciudad tiene miedo del mayor. El mayor del gobernador. El gobernador del presidente. Y el presidente, my friend, pone las leyes y nadie lo quiere. Obedecer. Pero el problema es que los niños que son los primeros no tienen miedo de nadie. La juventud de hoy y la adolescencia de hoy hace y deshace. Porque fueron enseñados por los maestros que tenemos hoy, que es una vergüenza, a no obedecer. ¿Qué usted espera en una nación que al año del 63 quitó la Biblia del Congreso? Y quitó la Biblia de la escuela. ¿No fue aquí en Dallas que Dios metió una bala en la cabeza de Kennedy? ¿No fue aquí? ¿A poco usted cree que él se iba a burlar de Dios y él se iba a salir con la suya como que aquí no pasó nada? Todas las generaciones de las escuelas que se están perdiendo yendo al infierno por culpa de él. Porque fue en su término que la Corte Suprema prohibió la Biblia en las escuelas. Todavía Dios no ha tratado con el último presidente que quiso dividir a Israel. Va a llegar su día. Escriba lo que te estoy diciendo. Sea hoy o mañana. Va a llegar. La Biblia dice que nadie se burla de Dios. Nadie. La persona desobedece de libre y espontánea voluntad. Junio cuando era chiquito, en el tomacorriente, su dedito era chiquito y quería poner los deditos adentro de los tomacorrientes. Entonces fui al Home Depot y dice, usted compra esas cositas que pone, ¿verdad? Porque encontró una manadita de poner el pechero donde se pone su traje y camisa, de quitar la cosita. La curiosidad de los niños. Y ponía la cosita y le trataba de quitar la cosita. Y cuando Junior y Cate pasaban el día entero mirando videos cristianos y videocitos cristianos y videos cristianos. Y Damaris hablaba 20 minutos de la Biblia y yo 10 minutos. Cuando estaba viajando ella los educó. Yo debo la mayor parte de la enseñanza de mis hijos a Damaris que hizo un trabajo extraordinario. Pero un día Junior hizo algo y Damaris lo disciplinó. Entonces Junior vino a mí. Nunca vayas a dar la razón a tu hijo después que la madre lo ha disciplinado. Si tu padre le da la razón a él después que la madre lo disciplinó o viceversa. Cuando el padre lo disciplinó y la madre dice, ok, usted está quitando el respeto. El niño y el niño va a perder el respeto por usted. Y vino el Junior y le reclamó. Mira mami, me hizo eso y mi niño hizo eso. Yo dije al Junior, tú mereces ser disciplinado. Y cuando hablamos con Carter, Junior defendía a Carter y Junior como ama a Carter con la vida. Y Carter le ama a Junior con la vida. Y decimos desde el chiquito como Junior hablaba, hablaba, hablaba. Tú vas a ser un abogado. Como tú defiendes a Carter. Salió abogado. Entonces vino Junior y yo le dije, ve al cuarto porque te voy a disciplinar. Él miró a mí, se agachó, hizo que tomó algo del piso, lo puso aquí, lo sacó y empezó a hacer así, delante de mí. Y yo lo miré y él hacía así. Y hacía así, chiquito era Junior. Y hacía así. Y dije, ¿tú qué estás haciendo? Mira, papá, mira. Yo, yo soy David y tu ergoleá. Y yo te voy a dar un pedrazo. Al momento, hermano, me contuve para reír. Y cuando usted no quiere reírse, usted tiene que morder la lengua. No vaya a morder demasiado porque a usted le va a hacer daño y hay que sacar sangre. Muerda la lengua, es el centro nervioso de todo el cuerpo. Santiago lo dijo. Santiago lo dijo que la lengua domina todo el cuerpo. Algunos años atrás, los científicos de la Harvard descubrieron que la lengua dominaba todo el cuerpo. ¿Cómo está atrasada la Harvard? Yo mordí mi lengua, me envolví contra la pared y Dama le dijo, no te ríes. Si tú te ríes, él va a perder el respeto para ti. Yo tomé el bracito de Junior y dije, mira Junior, si yo hubiera sido tú cuando era chiquito, yo no estaría vivo. Así que vete al cuarto ahora mismo porque aquí en esa batalla ganas y goleas y soy yo. Aquí tú no eres David y aquí gana yo. Así que vete allá. Entonces usó la carita y empezó a llorar y lo llevé al cuarto. Cuando Dios habla y Dios nos disciplina y Dios por su amor y misericordia te habla, te habla porque te está tratando de librarte, 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 librarte. Porque él ve algo peor y él ve algo peor y usted no quiere obedecer. ¿Qué más puede hacer Dios a no ser permitir disciplina a tu vida para salvar tu alma? Desobediencia, desobediencia está arraigada adentro del corazón del hombre. Segundo, ¿cuál fue el resultado? Culpa. La persona que está en pecado es culpable. Lleva una carga, como dice bien claro el Salmo 32. Mientras me caí, me secaron los huesos. Secaron los huesos, decía David. La culpa, la culpa aplasta a la persona. Una chica una vez estaba durmiendo con su novio y dijo a ella, yo no creo en Dios, pero yo sé que es algo equivocado que estamos haciendo. Pero yo no creo en Dios, pero yo siento culpa. ¿Por qué es la culpa? La culpa es el antídoto que Dios te puso adentro de ti y en tu conciencia que Dios te está hablando que usted debe cambiar. Ese es el instante de usted cambiar cuando está la culpa. La culpa es algo que Dios puso adentro del corazón humano. Usted no es un robot. Dios no aprieta un botón y usted dice, gloria a Dios, aleluya. Usted tiene libre albedrío, pero él puso dispositivos adentro de ti para librarte de algo peor. ¿Usted cree que la gente paga los impuestos porque ama a la nación? ¿Usted cree que la gente paga los impuestos con alegría y felicidad? Regocijaos. Otra vez os digo regocijaos. El cheque de la ES. Usted paga porque sabe que si usted no paga, échelo para adentro. Se llama obediencia. El temor natural de usted hacer las cosas. Porque hay dos miedos. Uno espiritual que usted no debe tener, que Pablo dice que no tenemos espíritu de miedo y temor. Pero hay un miedo natural que Dios puso en su corazón de evitar cosas que le pueden hacer daño a usted. La Biblia dice que tuvieron culpa. Genes 3.7 dice, entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaba desnudo. No se había dado cuenta todavía que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque vino la vergüenza. Porque vino la culpa. La vergüenza de hacer algo bochornoso. La vergüenza de perder tu carácter. La vergüenza de perder tu personalidad. La vergüenza de perder tu integridad. De perder tu respeto. Usted querendo o no, usted es un ejemplo para tus hijos, para los demás. Un ministro cuando se para aquí, él está representando al Dios Todopoderoso, porque no es su palabra. Usted no tiene que pensar en usted mismo cuando usted peca. Usted lleva un montón de gente con usted. Entonces la culpa es ese sentido que Dios te puso a ti, que la culpa te puede llevar al arrepentimiento. O la culpa te puede llevar al remordimiento, como a Judas, que acabó se ahorcando. La culpa de Dios lleva al arrepentimiento que te da vida, que te restaura. Y aquí todos hemos pecado. Si usted no ha pecado, a ver, póngase de pie, te lo vamos a canonizar y te vamos a mandar a Roma mañana. Todos. Todos hemos pecado. Tercer lugar, ¿cuál fue el segundo resultado? Lágrimas. Génesis 3, versículo 8, dice, Oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Entre los árboles del huerto. Lágrimas. Lágrimas de usted saber que usted traicionó a Dios, traicionó a tu familia, que usted traicionó a él que murió por ti. Lágrimas. Una vez un, ¿cómo se dice? Un agricultor, un campesino, estaba cortando la hierba, no sé cómo se llama en español, con la asada, ¿se dice? Con la asada. Con el asador, sí. Con la herramienta esa, limpiando. Y era frío, y entonces, cuando vio a una culebra, es una leyenda, y la culebra estaba encogelada de frío. Y cuando le iba a matar la culebra, la culebra dijo, no me mates, no me mates, yo estoy congelada, yo no te puedo hacer daño a ninguno, no me mates. Entonces, el campesino, movido de compasión, dijo, ok, te lo voy a dar una chance. Y la tomó, y como estaba frío, estaba con su jacket, lo puso la culebra dentro de su jacket, y cuando fue pasando el congelamiento, fue pasando el congelamiento, y empezó a ponerse tibia, 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 tibia. Y entonces, fue el congelamiento, y entonces la culebra, pues, es una temperatura normal, y la culebra, ¡pah!, lo picó. Y él la sacudió, y dijo, ¿cómo tú me hiciste eso? Es una leyenda. Si yo no te maté, yo te acogí, yo podría haberte matado. Y la culebra saliendo, dijo, pero tú sabías que yo era una culebra. Tú sabías que yo era una serpiente. Tú me tomaste con libre y espontánea voluntad, sabiendo que yo soy una serpiente. Yo tengo veneno, yo pico y pico para matar. El pecado es lo mismo. Usted juega con él, y las personas juegan con él, y él pica para matar, y delante del juicio de Dios, van a causar el pecado, y el pecado va a decir, ¿tú sabías que yo era pecado? Tú sabías cuando me desobedeciste a Dios. Tú sabías lo que estabas haciendo. Sin embargo, seguiste, y seguiste, y seguiste. No hay excusas. Por eso, delante de Dios, Pablo dice bien claro, delante de él ninguna carne se va a gloriar. No hay nadie que pueda dar una excusa delante de Dios. Todos somos culpables. Todos. No hay uno, ni siquiera uno solo que es justo. La Biblia dice en Ecclesiastes, bien claro. No encontré ninguna mujer entre todas, pero un hombre solo entre todos. ¿Quién es? Jesús. Todos hemos pecado. ¿Sabe quién es tu peor enemigo? No es ni el pecado, no es Dios, no es el diablo, y nada más. Tu peor enemigo eres tú. Si tú mirarás adentro de tu corazón como Dios ve, tú y yo podemos cometer los pecados más horribles que usted pueda tener idea. La gente juzga mucho, muy rápido, y apunta el dedo a los demás que pecan. Pero usted ya dio de vuelta el dedo y le miró adentro de usted mismo. ¿Sabe cuando acusamos a alguien, apuntamos el dedo, tenemos tres dedos que están apuntando de vuelta a nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo nos van a juzgar en aquel día. Es muy fácil acusar a los demás. Y Jesús dijo, bien claro, quita lo que es la paja chiquita del ojo de tu hermano. Mira primero la bigota que tiene en tu ojo. Porque nosotros los humanos somos muy rápidos para traer juicio. Muy rápido para juzgar a los demás. Sin embargo, Dios nos da esta oportunidad tremenda de arrepentir, de confesar. Es un regalo de Dios tremendo que usted esté oyendo la palabra de Dios esta noche. Millones de gente no tiene esta oportunidad en países comunistas, países árabes, donde es prohibido la internet y el Facebook y el Instagram. Es un honor, es un privilegio que usted esté en un país libre, que usted pueda oír la palabra de Dios. Entonces usted no puede darle excusas hoy. Sencillamente usted tiene que arrepentir y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Cuarto lugar, ¿cuál fue el tercer resultado? Dolor. Génesis 3, 17, y dijo el hombre. Y al hombre, dijo Dios, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Ahí está. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella. Y Dios dijo a la mujer, con dolor parerás tus hijos. Ahí los teólogos dicen que Eva había tenido un montón de hijos antes, pero que a partir de ese momento empezó a tener los hijos con dolor. Es una especulación y no entre ahí porque usted no va a saber ni yo ni nadie. Ponga esa palabra en su corazón. Dolor. Ahora acabé de terminar el libro El sufrimiento y la restauración de Job. Va a ser un librazo, hermano. Espiritual, porque todos tenemos pruebas, luchas y tribulaciones. Todos enfrentamos el dolor y nos enfermamos. Es un libro teológico porque está basado en la palabra. Y un libro filosófico que contesta la pregunta milenar de Epicuro. ¿Cuál es la pregunta milenar? Que si Dios es bueno, y si Dios tiene el poder, y sabemos que hay el mal y el sufrimiento. Hay el mal y el sufrimiento, ¿verdad que sí? Claro, pues hay guerras, hay dolor, muerte, violaciones. Claro que hay el mal y el sufrimiento. Los secularistas dicen que prueba que Dios no existe porque si Dios existiera, pararía el mal. No, es exactamente lo contrario, es el balance. La pregunta milenar es esta, que si Dios quiere evitar el sufrimiento, pero no puede, Dios es bueno, pero no es todopoderoso, del cual no es cierto. Ahora, si Dios puede y no quiere, Él es todopoderoso y no es bueno. Ahora, si Dios puede y quiere, como Él realmente es Dios, y Él lo hace, entonces es un Dios malo. Y ahora, si Él... Y ahora, si Dios quiere, Él es Dios, y Él es Dios, y Él es Dios, y Él es Dios. No puede y Él no quiere elevar el hombre del sufrimiento, entonces no es Dios. Nunca parase para pensar, ¿verdad? Pero cuando lees este libro, usted verá la gran incógnita del mal. El diablo es malo. Es el creador de la maldad, la personificación de la maldad. Usted le da un lugar al diablo, Él te destroza. Él empieza despacio, despacio, tomando lugar en el terreno de tu corazón y en tu mente. Nadie se torna un borracho por tomar unas copas una noche sola en el bar. No, el diablo dice, toma otro y otro y otro. Nadie se torna atado a la pornografía por mirar a una mujer desnuda. No, o más y más y más y más y más y más. Nadie se torna un ladrón porque robó un dólar y después cinco y diez. Él roba otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Haz de terminar en la cárcel. El diablo es paciente. Hay que terminar su paciencia. Él te lleva a un cajón sin salida porque el primero te hace experimentar el pecado, el gusto para disfrutar del pecado. Pero después Él pone el anzuelo en tu boca. Cuando yo era niño, iba a pescar con mi hermano y con mis primos y mi padre y mis tíos. Cuando la varita temblaba y la emoción de un niño de tener la varita temblando. Yo ya veía a Junio a pescar conmigo de Mendele, chiquito. Y mi padre decía, no lo saque todavía, dele línea. Porque apenas él mordió el anzuelo, dele línea para que él disfrute la canada un poco. Y cuanto más le dé línea y él corre, él piensa que se zafó y él está metiendo el anzuelo más dentro de la boca, 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 más dentro de la boca. Dele unos dos minutos y la línea corría. Y mi padre decía, déjalo correr, déjalo correr, que disfrute. Ahora tranca. Y cuando trancamos la varita y empezamos a sacar para afuera, es porque el anzuelo ya se lo metió adentro de la garganta. Así es exactamente lo que hace el diablo. Él te lleva despacio. Por eso la gente se va al suicidio. Residio. Mira ese actor, Robert Williams. Hacía reír a millones de gente. Estaba con problemas de alcohol y de depresión tremendas. Tomó un cinto y se mató allá en California. Multimillonario. Mira Kate Spade, la mujer esa que hacía las bolsas. Multimillonaria. Treinta y pico de años se mató en Nueva York. Mira Anthony Bourdain de CNN, Parts 1. Que viajó al mundo entero, durmiendo en los mejores hoteles, comiendo la mejor comida. Tenía un problema de alcoholismo y de depresión y de bebida. Y el diablo, como es inteligente, le dio ese trabajo a CNN. Porque tenía que comer la comida y tenía que probar los vinos y probar el whisky. Y probar el martini y probar el otro. Le fue llevando y llevando y mando. El hombre tan rico y tan famoso que viajó al mundo entero. Se mató en un apartamento en París. Porque el diablo te lleva hasta el fin. Él te lleva hasta el final. Él te hace que tú te desespere. Porque él espera treinta años. Pero lleva tu arma al infierno. Que se no lo reprenda. Ponga esa palabra en su corazón. No brinques con Dios. No juegues con Dios. No crea que Dios es saltar en una iglesia y dar brincos. Y gloria a Dios y aleluya. La persona tiene un pecado oculto. Y usted piensa, no me ha sucedido nada. Mi pastor no sabe. Mi esposa no sabe. Mis hijos no saben. La media directiva no sabe. Nadie sabe que yo tengo ese pecado. Y Dios no me, no tiene enfermedad. Y Dios no me ha disciplinado. Voy a seguir. Usted ignora que la misericordia de Dios te está dando oportunidad para usted arrepentir. Y te da un día y otro día y otro día. Y te da un día, otro día y otro día. Y te da un día. Y Él tiene misericordia de ti. Y el quinto lugar y último lugar fue necesario para la restauración del hombre después de la desobediencia, el pecado, la enfermedad y la muerte que fue necesario. Génesis 3.21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. El pecado, sangre tuvo que ser derramado, una tipografía, una analogía de Cristo en la cruz. El pecado lleva a la muerte espiritual. El pecado es una desobediencia, es un desafío abierto en cuanto de la soberanía de Dios. Se tiene que poner esa palabra en su corazón, my friend. Que cuando una persona peca, peca de libre y espontánea voluntad. La depravación sexual que tenemos hoy en día es un desafío en contra lo natural. En contra de lo que Dios estableció. Ellos hacen sus desfiles y ellos desafían a Dios. Dios es mi gusto y a mí me gusta así y ¿quién lo va a decir? Desafía al Dios Todopoderoso que creó un hombre y una mujer. Él no creó dos hombres en la hora de la Edén y no creó dos mujeres. Él creó un hombre y una mujer. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos desafían a Dios. Y Dios dice, ok, get ready porque te viene el tren. Get ready. Y juegan, y juegan, y se burlan, y juegan, y juegan. Y Dios le da una oportunidad, y Dios le da dos, y Dios le da otro. Están al camino de la muerte. Tanto física como espiritual. Como el médico que le dijo a su paciente, le voy a mandar a hacer una plaquita. Digo el paciente, del tórax, doctor, y dice, doctor, no, de mármol. De mármol. Dios mira a la humanidad, mira a ti y a mí, mira a todo ser humano y dice, yo tengo una plaquita reservada para ti. Solo yo sé el día y la hora y el minuto y el segundo que vas a partir de este mundo. Yo tengo una plaquita reservada para cada ser humano en su momento. El problema no es morir, como decía Cantinflas, para morir todos nacimos. Y yo añado, el problema es para donde usted va. El problema es donde usted va a pasar la eternidad. Porque usted va a vivir en algún lugar, sea en el cielo o sea en el infierno. No existe tal cosa que la muerte es el fin. La palabra muerte es solo una separación del cuerpo y al alma y al espíritu. El alma y el espíritu van a vivir en algún lugar, sea en el cielo o sea en el infierno. La gente cree que con el suicidio va a terminar todo. Es apenas el inicio del tormento eterno. El diablo no juega con nadie. Y ciertamente no está jugando con usted. Ni con usted y ni conmigo. El pecado es una afronta. El pecado es un desafío. El pecado es un cáncer. Y cuando usted pierde esa sensibilidad de Dios que Dios puso en su corazón para arrepentir, usted no tiene nada más del cual vivir. Apocalipsis 5.12 dice que fue él, el cordero que fue inmolado, que murió en tu lugar y en mí. Así como Dios mató a los animales y hizo la piel para Adán y Eva para cubrirse, él murió y él dio su vida. Cómo yo voy a despreciar tan gran salvación. Cómo yo voy a rechazar tan gran misericordia que él no tenía por qué morir por mí. El dios del universo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre. No, él no nació en el Hilton, él no nació en el Sheraton o Holiday Inn o Humpty Inn. Nació en un pesebre. Nació en un corral allá en el medio de las vacas, los bueyes. El gran dios del universo se hizo pobre para morir por mí. El sacrificio de Cristo en la cruz fue algo tan grande, algo tan horroroso lo que él sufrió en la cruz, porque el infierno debe ser un lugar terrible. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese bien que él no dijo Padre, él dijo Dios. Todo el libro de Juan, él decía, el Padre está conmigo, el Padre no me ha dejado, el Padre habla por mí, las obras que yo hago, hablo del Padre, el Padre te significa por mí, el Padre me ha enviado, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, el Padre, el Padre, el Padre, pero hay la cruz. Él dijo solo, Padre, perdóname porque no sabe lo que hace, pero después, al mediodía, cuando él llevó los pecados de toda la humanidad, él dice, Dios mío, él no dijo Padre, porque en ese instante fue cortada toda relación de Padre e Hijo, y él era como cualquier pecador en la cruz. Y él dijo, Dios mío, él fue abandonado como cualquier pecador, cualquier pecador condenado al infierno. Jesús experimentó el infierno por ti y por mí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado? Él gritó y hubo un silencio. Jesús gritó y hubo un silencio porque Dios no le contestó, un silencio momentáneo, y él gritó momentáneamente para que tú y yo no pasáramos una eternidad entera gritando en el infierno. Y la gente desprecia el sacrificio de Cristo. Y la gente pisotea su sangre. Y la gente se burla. Increíble. Como uno de los candidatos ahora, demócrata, lo llamó a Jesús de racista. Racista Jesús, que tuvo misericordia de la mujer cananea, que ni judía era. Racista Jesús. ¡Es increíble lo que hace el corazón sin Dios! Lo que hace una persona necia. Lo que dice una boca envenenada por el pecado. Increíble como el diablo usa la gente, y la gente no se da cuenta que está endemoniada. Esa noche, en el nombre de Jesús, Él quiere quebrar todo el poder del diablo sobre tu vida. Y si usted está mirando por Facebook o Instagram, y usted es una bruja, un brujo, un satanista, un hechicero, Señor, quiere libertar tu vida. Tú promete libertar a los demás, que te van a hacer trabajos de sacrificio para ayudar a los demás. Sea dinero, prosperidad, amor, los que leen las cartas, los adivinos, mentirosos. Si fuera adivino de verdad, ganaría la lotería todo fin de semana. Porque hubiera adivinado los números, son charlatanes, mentirosos. Hoy Jesús te da la oportunidad para arrepentir. Prometes libertad a los demás cuando tú mismo estás atado por el demonio. Hoy Jesús puede salvar tu alma, escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy, aquí y ahora, Él murió por ti para dar su vida. Porque el infierno debe ser un lugar terrible, pero tan terrible, que Él tuvo que experimentar el infierno por mí. Cuando la restauración nuevamente se llevó a cabo antes de Él morir, entonces Él dijo, Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu. Los teólogos dicen que Él quedó seis horas en la cruz, una hora para cada día. De las nueve de la mañana a las tres de la tarde, llevó a la restauración cada día, una hora para cada día. Una hora. Los teólogos dicen que de las nueve a las doce, Él llevó nuestras enfermedades. De las doce a las tres, Él llevó nuestros pecados, porque se puso oscuro el mediodía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe cuál era el mayor horror de Cristo en el huerto del Getsemaní, cuando Él lloró sangre? ¿Usted cree que Jesús tenía miedo de enfrentar la cruz? ¿Usted cree que Jesús era cobarde? No, Jesús no era de Jalisco, te lo garantizo. Y Jesús no se rajaba, y no se rajaba. El mayor horror de Cristo no era la cruz, ni los clavos, ni la corona, porque los cristianos del primer siglo murieron encantados, quemados, vivos, decapados, ahogados, echados a leones. ¿Y cómo es posible que Jesús tuviera miedo de la cruz? No, su mayor horror de ir a la cruz, ¿sabes cuál era? Que por la primera vez, en toda la eternidad, Él se quedaría solo. En la cruz, Él experimentó lo que es la separación de cualquier alma perdida de la presencia de Dios. Su horror era que en la cruz Él sabía que se quedaría solo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Me quedé abandonado por Josué, me quedé abandonado por René, me quedé abandonado por Eduardo, me quedé abandonado por Javira, me quedé abandonado, y ponga tu nombre ahí, Él se quedó solo en aquella cruz por ti y por mí. Su honor era ir a la cruz y quedar solo, porque Él nunca, nunca había dejado de tener comunión con el Padre, la segunda persona de la eternidad. Pero allá en la cruz, por ti y por mí, por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, nuestra perversidad, allá en la cruz, Él se quedó solo. Por lo tanto, la próxima vez que usted vaya a pecar, piénsalo, que costó la vida, y costó la comunión del propio Hijo de Dios. Él arriesgó todo cuando Él dejó su gloria. Él arriesgó hasta entrar en el cielo, porque fue Dios que lo resistió de la muerte. Si Dios no lo hubiera resucitado, Jesús no hubiera resucitado. Él arriesgó todo hasta volver al cielo por amor a ti y a mí. Dale su gran amor, dale su entrega y su pasión. Él arriesgó todo por ti y por mí. Esta noche en el nombre de Jesús, haga la decisión más sabia, la decisión más inteligente. Diga no al pecado. Diga sí a la vida, sí al perdón. La primera vez que Él vino, Él vino como una oveja, el cordero. Pero ahora vendrá para llevar a su iglesia, pero después vendrá con el cetro de hierro en sus manos para juzgar la tierra. Pongámonos de pie, por favor. Inclina tu cabeza. Cierra tus ojos. La cruz. Es el símbolo del amor más grande del universo. Lee, lleve el libro de la cruz y vea cómo era la tortura en la cruz. Era la manera más cruel que los romanos tenía el método de ejecución. Sólo era reservado la cruz para los criminales peores y los que hacían sedición se volteaban contra el gobierno romano. La crucifixión de Cristo fue ilícita. Todo el juicio fue una burla, fue un montaje. Dios lo permitió para Él morir por ti y por mí. El juicio de Cristo no tenía base legal, ninguna. Ningún romano podía ser crucificado. Jesús no fue acusado de ningún crimen. Nunca habló contra César o contra los romanos. Al contrario, dijo, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero Él se dejó llevar a la cruz por ti y por mí. Nunca diga que a Él lo mataron. A Jesús nadie lo mató porque a Dios no se puede matar. Juan Díaz dice que Él dio su vida y Él volvió a tomar de vuelta. Esta noche venga Él. Venga Él esta noche que te espera con los brazos abiertos. Venga Él esta noche para que Él te perdone. No huya más de Dios. No corra de Él. Corra hacia Él. Usted no va a encontrar paz ni en la bebida. Alcohol, sexo, dinero, fama, droga. Usted no va a encontrar paz en ningún lugar excepto en Jesús. Esa noche usted tiene que reconocer que usted es pecador. Que usted está en desobediencia. Que Dios no quiere que usted siga y camine esta vía de destrucción. Él te dice venga a mí venga a mí venga a mí venga a Él si usted reconoce que es un pecador y que no tiene la salvación en Cristo o estás descargado apartado y usted quiere venir a Jesús tenés que arrepentir confesar y entregar tu corazón a Cristo que Él hará por ti quitará tu vacío tu angustia tu soledad y tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Esa noche el Señor quiere salvar tu alma que te espera la iglesia está orando la iglesia está orando ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador si usted le gustaría recibir a Jesús todo lo que usted tiene que hacer es arrepentir confesar y reconocer que sin Dios usted está perdido perdido no perdido en una floresta en un bosque que usted se pueda encontrar perdido para siempre lejos de la presencia de Dios usted tiene que arrepentir y confesar si usted le gustaría venir a Jesús levante su mano derecha donde usted está yo voy a orar por usted levántala levántala Dios te bendiga levántala Dios te bendiga levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga levántala hoy es tu noche hoy es tu noche no dejes para mañana porque es posible que el mañana no va a llegar usted que levantó su mano deje su mano levantada por favor para que yo te pueda ver usted que levantó su mano yo quiero tener el honor y el privilegio así como lo he hecho alrededor del mundo en todos los continentes yo quiero orar por usted personalmente sal de tu lugar y venga ven yo voy a orar por usted sal de tu lugar y venga venga sal de tu lugar y venga y diga Señor yo quiero en esa noche recibirte como mi Señor y mi Salvador venga señora venga caballero venga sal de tu lugar y venga si alguien vino con usted habla a esta persona yo voy a esperar pase más adelante no necesita rodear pero yo voy a esperar para que usted venga a veces los predicadores hacen llamado muy rápido porque ya quieren irse y quieren irse y tienen miedo que la gente se va a ir y no va a comprar sus libros por el amor de Dios usted es más importante que un libro se tiene un alma tu alma es eterna venga caballero Dios le bendiga venga venga sal de tu lugar venga señora venga caballero venga señora venga pasa adelante hoy es noche de salvación eterna Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? allá en la cruz por el pecado tú y mío cuando Él llevó todos los pecados de la humanidad fue cortada la relación y la comunión con Dios porque Dios no puede tener comunión con nadie que está en pecado Él se tornó como dice Galatas 3 maldecido en la cruz porque llevó todo el pecado de la humanidad tuyo y el mío Dios le bendiga señora Dios le bendiga señora yo sé que hay más personas para venir pase más adelante por favor más adelante por favor más adelante por favor la señora que pasó aquí ponga una silla por favor para ella para que ella pase aquí adelante sí por favor venga Él venga Él que te espera tu buen salvador venga no resista la voz de Dios salga de su lugar y venga diga no al diablo diga sí a Jesús el diablo el diablo vino para matar robar y destruir pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia vida eterna Salvador venga Él ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador yo sé que hay más gente para venir hay gente que está soportando cuentando se agarrando usted sabe si Jesús viniera ahora usted no subiera usted sabe usted no es un niño que no tiene la edad de la no sé cómo se dice en español accountability de la accountability que ya sabe lo que es lo bueno y lo malo usted no es un niño usted no es una niña usted sabe que si Jesús viniera ahora si Él rompiera los cielos ahora y las trompetas sonaran usted sabe que usted se queda usted sabe tal vez usted tiene vergüenza de pasar o usted está visitando la iglesia pero nunca hizo esa decisión usted está jugando con fuego usted está jugando con fuego porque si Dios decide esa noche que hoy es tu última oportunidad usted no va a ver la luz del día mañana hay personas que están resistiendo la voz de Dios y yo te voy a esperar yo te voy a esperar porque yo hago mi trabajo bien aquí hay personas que saben que están en pecado usted está en un desafío abierto en cuenta de Dios y Dios te dice que no va a soportar más tu desobediencia y tu desafío o usted se arregla con Él o Él te arregla y yo te aconsejo que tú te arregles con Él no dejes Dios arreglarte porque si Dios te pone un dedo arriba entonces la cosa será difícil yo sé que hay más gente para venir yo voy a esperar yo voy a esperar yo soy paciente yo voy a esperar un joven Dios te bendiga yo voy a esperar yo voy a esperar yo voy a esperar porque yo sé que usted está jugando con cosas serias ¿sabes lo que es que si Dios te llamara a la eternidad hoy y Dios te dijera yo te di la oportunidad pero tú no quisiste ¿sabes cuál será la última imagen tuya por toda la eternidad? yo insistiendo contigo para que tú vinieras y no quisiste Dios le bendiga venga pasa adelante Dios te bendiga yo insistiendo contigo pero no quisiste venir ni que nosotros estuviéramos te ofreciendo veneno droga algo que te haría daño pero te estemos ofreciendo salvación y usted no quiere hay más personas para venir yo sé que lo hay hay más personas para venir si usted conoce a alguien vea donde está esa persona ese joven que está aquí atrás de esa señora aquí aquí atrás de esa señora hermano Chavira mira que está vestida de negro este joven con su camisa blanca aquí al lado a la izquierda no atrás de la señora siga este joven ahí el Señor te quiere salvar esa noche el Señor te ama Jesús te ama Jesús te ama yo también te amo pero Él te ama mucho más Él te ama porque Él dio su vida por ti yo te espero yo te espero hay mucho más gente para venir hay un espíritu aquí en Sherman que detiene provoca lo que es que la gente llora y tiene convicción del espíritu pero no sale de su lugar es algo diabólico es una opresión es una atadura diabólica que está en tu mente y está en tu corazón no dé oído al diablo sal de tu lugar en el nombre de Jesús ahora mismo no dejes que el diablo te engañe Él vino para matar robar destruir y Él es el padre de la mentira Él dice que todo está bien mientras Él gana un día más una hora más hace que Él pida permiso a Dios y te mate no te quedas alguien más un joven más Dios te bendiga alguien más un joven un caballero un adobo alguien más el altar está abierto el altar está abierto ya vamos a hacer la oración pero usted dirá hermano porque usted espera yo espero porque yo te amo hombre si yo no te amara yo ya hubiera estado en aquella mesita predicadores hoy en día ni hacen más el llamado una señora Dios te bendiga usted está jugando con cosas serias usted tiene un galón de gasolina en una mano y un encendedor de cigarrillo en la otra y usted está jugando con tu alma Dios te bendiga Dios te bendiga usted ve todo lo que el predicador tiene que hacer es tener un poco de paciencia paciencia si Jesús llevó seis horas en la cruz yo puedo esperar cinco minutos si Él murió por ti derramó su sangre seis horas hasta la última gota de sangre Él sufrió por ti usted cree que yo no puedo esperar nadie más para venir si Jesús viniera ahora en los próximos dos minutos usted tiene certeza de vida eterna si Él viniera ahora en los próximos dos minutos usted tiene certeza de vida eterna no juegues con el pecado no juegues con la serpiente Él no juega con nadie como Él ya está perdido Él no tiene nada que perder nadie más para venir alguien más aquí de este lado un joven un caballero una dama ese caballero que está ahí con su camisa azul usted ya entregó su corazón a Jesús sí es muy bien gracias la razón que yo te pregunto no te vayas a ofender la razón que te pregunto porque yo te amo si Él no me preocupara contigo yo predico y yo me voy no yo te amo yo amo a las almas mi pasión son las almas mi pasión es tu vida nací para predicarte la verdad no me interesa el tiempo el sacrificio el avión el sudor no interesa yo quiero llevarte al cielo conmigo yo no quiero ir solo nada más ese caballero que está aquí ya recibió a Jesús alguien pregúntale pregúntale usted entregó su corazón a Jesús pregúntale otros predicadores tienen pena que se va a ofender la gente no hombre es un favor que yo te estoy haciendo un favor si quiere reconciliarte con Cristo el altar está abierto vamos a orar entonces con aquellos que están aquí pero nunca usted podrá decir que Dios no te dio esta oportunidad nunca usted podrá decir nadie me habló del evangelio nadie me habló de la desobediencia el pecado la enfermedad la muerte la culpa y el dolor que causa el corazón de Dios nunca usted podrá decir vamos a orar entonces con aquellos que están aquí por la última vez la puerta del arca ya se va a cerrar y la puerta del arca cuando Dios trajo el diluvio en el tiempo de Noé Dios la cerró por afuera la puerta está a punto de cerrar yo no sé cuál es la razón por qué tú dices no a Cristo pero tú al decir no a Cristo tú estás firmando tu propia acta de defunción no muerte física sino espiritual tú al decir no a Cristo usted está diciendo sí al diablo al enemigo que te odia y que te quiere llevar al infierno usted está diciendo no al autor de la vida que dio su vida por tu vida que arriesgó todo por morir por ti es que yo quiero dejar bien claro para que no haya sombra de duda que en aquel día si usted pierde su alma cada uno de nosotros que estamos aquí seremos testigos que usted estuvo aquí el día 15 de septiembre usted estuvo aquí a esta hora a las 8 y 45 horas de Texas y usted dijo no a Jesús allá él te va a pasar una película y allá será el lloro y el crujir de dientes y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado vivo en el lago de fuego que terrible será aquel día cuando él diga a los que estuvieran en su izquierda apartados de mi malditos para el fuego eterno destinado al diablo y a sus ángeles Dios te bendiga no espere este día aquí hay gente que tiene que reconciliarse con Dios y no quiere y no quiere y no quiere te digo con cariño no seas testarudo hombre te digo con respeto no seas cabeza dura es el diablo es el diablo que te está engañando diga no al pecado diga no al diablo y diga sí a Jesús no te quedes ahí mira que cosecha tremenda todo el esfuerzo de los muchachos en poner los speakers poner las bocinas cantar bajo un sol tremendo todo el trabajo de disponer y quitar fue para usted y usted no apreciar lo que Dios ha hecho por usted el trabajo que Él ha hecho por usted al usar los cantantes y poner los speakers lo menos quien ha hecho aquí soy yo yo subo solo para predicar ya está todo hecho no desprecies al que murió por ti nadie más un joven un caballero una dama usted dirá como insiste hombre si lo insisto porque yo quiero dejar bien claro que yo te voy a acusar en aquel día y te voy a decir Él estuvo allí y no quiso que la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar el mundo no está escrito Pablo nos dijo bien claro que la iglesia va a juzgar el mundo es que yo no quiero acusarte yo quiero regocijarme contigo en el cielo yo quiero alabar al Señor contigo en el cielo yo no quiero que tú oigas aquellas palabras terribles apartados de mí para el fuego eterno destinado al diablo y a sus ángeles yo quiero alabar al Señor contigo por toda la eternidad yo no quiero que tú te pierdas vamos a orar con ellos que están aquí unos se salvan y otros se pierden unos se salvan y otros se pierden clina en tu cabeza cierre tus ojos y repítate después de mí esas palabras y diga conmigo esas palabras en voz alta para que yo te pueda oír diga conmigo así diga conmigo repita después de mí diga Señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador que estaba perdido pero que fui hallado salva mi alma escribo mi nombre en el libro de la vida porque en esta noche yo reconozco que estoy sin ti sin tu presencia pero yo te acepto yo me arrepiento yo confieso mis pecados y yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y yo confieso con mi boca libremente que Jesucristo que Jesucristo es el Señor de mi vida y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre denle un aplauso a Cristo Iglesia Aleluya ustedes que recibieron a Jesús oye lo que le voy a decir Spurgeon decía esas palabras el príncipe de los predicadores habrán aquellos en el día de juicio que Dios lo va a decir sea hecho tu voluntad porque no me recibiste y va a ir la perdición eterna y habrán aquellos que van a decir Señor nosotros hicimos tu voluntad y van a heredar los cielos la Biblia dice que toda rodilla se va a rodear y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor sea que usted se salve o se pierda usted va a estar delante de Dios algún día y lo va a confesar a Él como Jesús como Salvador siendo salvo o no voy a pedir que todas esas personas por favor por gentileza nuestro hermano que está allá con su mano levantada le van a dar una Biblia y te van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana por favor sigan a este hermano que está allá mira todos ustedes por favor sigan a nuestro hermano que está allá mira que cosecha hermano denle un aplauso al Señor miles y miles y miles de libros y de Biblias gratis a todas las cárceles de Estados Unidos que nos piden y una vez recibimos una carta de un preso pidiendo los libros y él dijo escribí a un ministerio para mandarme un libro y este ministerio al invés de mandarle un libro gratis quería venderme un libro ese tiene sentido común hermano esos ministerios vender un libro a un preso que está preso como él va a trabajar para pagarte el libro y pedí un libro y usted me mandó seis hermano Elión estoy libre estoy preso físicamente pero libre en mi espíritu y me escribió y dice nunca dejes de escribir usted no sabe lo que sus libros están haciendo aquí adentro de la cárcel están transformando levantando ministros pastores mujeres de Dios sacando tesoros de las tinieblas como dice el libro de Isaías tesoros de las tinieblas yo estaba en un culto una vez cuando el pastor me fue a introducir el pastor me dijo hermano yo quiero decir que yo estaba preso en Big Spring en Texas aquí hay una cárcel aquí en Big Spring y mandé pedí un libro y usted me mandó seis porque solo permitían seis yo fui rehabilitado con sus libros el pastor sin o saber de esa manera me introdujo que tremendo es tu vida ser usada para cambiar vidas hermanos que cosa más tremenda ser usado para transformar vidas que la gente es cambiada un otro me escribió y dijo un muchacho se portó mal aquí fue al calabozo no sé que se llama el solitario confinement y le pasé un libro la fe que mueve la mano de Dios por el medio de la reja cuando él estaba camino del castigo y le dijo lee ese libro va a transformar su vida el chico quedó tres días ahí abajo leyó todo el libro cuando salió salió convertido es el milagro que Dios hace tú vas escribiendo los libros y Dios sabe quién va a leer solo Dios sabe voy a invitar los pastores sus esposas para que pasen conmigo por favor para hacer la última oración vengan los pastores vengan sus esposas y si usted necesita un milagro si usted está enfermo está enferma si tus familiares no son salvos si usted quiere orar por ellos si usted necesita un milagro financiero un milagro familiar un hermano escribió el otro día un email le dijo cuando llevé el libro de Damares estaba a punto de divorciarme el libro llegó en la hora me reconcilié con mi esposo y el diablo no destruyó mi hogar que tremendo cuando la palabra llega al momento llega en el momento queremos orar por usted sea la necesidad que usted tenga pase a los pastores y sus esposas las esposas de los pastores también pase por favor vamos a orar por usted si usted está enfermo o usted tiene una necesidad especial que solo Dios sabe no queremos dejar de afuera queremos orar por usted queremos orar por tu vida si usted necesita de un milagro esta noche o usted o usted no tiene familiares y usted quiere que la palabra de Dios llegue a su corazón usted conoce familiares que no son salvos y tiene familiares que no son creyentes sal de su lugar ven a orar por ellos ven vamos a orar vamos a orar por usted pase más adelante hermanos venga venga más adelante venga ya vamos a terminar fue una campaña tremenda a ver si hay algún trabajador después me da el número total de la gente que se convirtió todos los días jueves viernes sábado y hoy 24 mil personas miraron por el facebook y en instagram sabrá cuántas personas fueron salvas que nosotros no sabemos cuántas personas se reconciliaron la maravilla de la tecnología hermanos vamos a orar por usted y si todavía usted no pasó para recibir a Jesús y usted no quiso pasar quizá le daba pena o por alguna razón pero todavía usted ve que se está terminando el culto y créamelo yo no rechazaría a Jesús esta noche porque el diablo le está esperando al final del culto no yo no quiero dice que adamares fue cómico lo que yo dije el otro día no no es que yo quiero ponerle mi miedo o amedrentarle a usted que Dios lo va a matar no 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 el tren ahí viene el tren le va a correr se podrá escapar hoy pero usted no va a escapar siempre llegará un día que Dios te va a encorralar y si él te da más tiempo y más tiempo y más tiempo por pura misericordia hay oportunidades que Dios da solamente para algunas personas una sola vez otros le da muchas pero cuando usted no sabe cuantas oportunidades Dios le va a dar entonces usted tiene que hacer la decisión ahora como el joven que dijo el predicador es que yo me voy a convertir casi antes de yo morir y dijo el predicador usted sabe cuando va a morir no entonces mejor se arrepiente ahora porque usted puede morir en los próximos cinco minutos increíble que los jóvenes dan su juventud al diablo y dan su vejez a Dios dele tu juventud a Dios porque el diablo no te da nada toma chocolate y paga la cuenta los promiscuos sexuales los que desafían a Dios y toda la perversidad que tenemos hoy en día usted ya vio a una persona en el hospital muriendo de sida usted ya vio su angustia las blasfemias que hablan contra Dios está yendo al infierno y sigue apuntando a Dios cuando esa persona escogió su estilo de vida esa persona hizo su elección esa persona decidió con el libre albedrío desafiar a Dios y muere hermano de una manera terrible retorciéndose con espuma en su boca completamente endemoniados acusando a Dios y blasfemando a Dios y Dios dice toma chocolate pagues la cuenta con Dios no se juega hermanos te aconsejo que no juegues con Él si los cristianos se salvan con dificultad que será de los pecadores dice la Biblia vamos a orar levante tus manos cierre tus ojos sea la necesidad que usted tenga sea la enfermedad que usted tenga levante tus manos padre en el nombre de Jesús oramos por tu pueblo esta noche padre en el nombre de Jesús sane sus enfermedades hay problemas hay dificultades milagros que tu pueblo necesita protege a sus hijos en la escuela protégales del sexo ilisto protégales de la droga protégales de la prostitución protégales del engaño de la mentira protégales Señor de la perversidad sexual guarda los hijos de mis hermanos de mis hermanos Señor de mis hermanos interes Gracias.